Sandra Boric, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Javi, ¿cómo te va? Bien, bueno, a la mañana. Yo tengo colonia y rey tabla. Otra vez más, bienvenida al club. Vos sos buena periodista, Sandra, es por eso. Sí, muchas gracias, la verdad es que... Lo que tenemos, Sandra, armando el rompecabezas es esto, nosotros a esta hora, 2 menos 10 de la tarde. Enrique Sacco, la pareja de Débora, se presentó a la comisaría, la número 23, hizo la denuncia, a raíz de la cual la justicia secuestró la historia clínica de Débora Pérez Volpin, y a raíz de la cual la anestesista Nélida Inés... ¿Cuál es el apellido? ¿Caputo? ¿Estoy loco? No, no. Nélida Inés... Puente. Perdón, Puente. La doctora Puente. Nélida Inés, o Inés de Nélida, Puente se autodenunció, se presentó con un abogado a ese juzgado para que le investiguen. A las 6 de la tarde en la muerte judicial tendrá lugar la autopsia. A nosotros la sensación ahora, nos cambió mucho la información de la una hora, la sensación que nos queda es que si la familia fue a hacer una denuncia, porque la familia no está conforme con las explicaciones que le han dado. No sé qué tenés vos. Sí, yo tengo información desde adentro y efectivamente, la verdad es que la familia no está para nada conforme. Lo que yo sé, Fabián, y esto me atrevería... Dile un poco a Sandra, la escucho baja. Creo considerarme en condiciones, casi asegurarte, por lo que me dicen desde adentro, que la anestesia no tuvo nada que ver. Ella tenía una úlcera penetrando el páncreas. En un momento determinado que le hacen el estudio, lo tienen que suspender el estudio. Ahí sale la sedación, ahí sale la sedación, y cuando están entrando, que le echan aire, el estudio consiste en insuflar aire, en esa insuflación de aire debe haberse abierto la úlcera. Esto es lo que me están explicando. Se suspende el estudio y hay una perforación. Por eso es que se suspende el estudio. La anestesista... Pero Caíña, Caíña nos dice, le preguntamos recién hace instantes a Caíña, y Caíña dice que una persona no muere por eso de manera inmediata. Bueno, yo lo escuché esta mañana, ¿te acuerdas? Acaba de decir lo mismo otra vez. Fabi, aparentemente, yo le pregunté a las personas que me hablaron de esto, qué es lo que la mata, hubo un sangrado, pero aparentemente el sangrado no debería haber provocado el paro. O sea, tiene que ver con lo que acaba de decir el médico. El sangrado no pudo haber provocado el paro. Lo que hay que determinar es qué fue lo que provocó el paro. Ella estaba con mucho dolor el día anterior, la resonancia le dio edema en el páncreas. Ah, entonces el lunes le hicieron una resonancia. El lunes le hicieron una resonancia, eso dio... Por eso la dejaron internada. Ahora entendemos el por qué quedó internada. Claro. Fabi, esto es información documentada, ¿ok? O sea, están los documentos en la clínica. Ahora, a ver, entonces, vamos a tratar de hilar. El domingo está con dolores abdominales. Habla con su médico, va a la Trinidad, le dan un calmante. Los dolores no le paran, porque tiene una supuesta úlcera o hemorragia. Estoy mezclando una cosa con otra, si son lo mismo que no lo son. Frente a eso, le hacen una resonancia. Y la resonancia da, ¿qué da? Edema páncreas. La resonancia da edema en el páncreas. Escucha esto, la parte del intestino pegada al páncreas tenía úlcera. Y eso es lo que da mucho dolor. Bien. Y eso es lo que provoca que el médico haya decidido internarla y al día siguiente hacer una endoscopía. Y hacer una resonancia previa. ¿Por qué? Y hacer una resonancia previa. ¿Por qué? Porque le hacen una tomografía y yo pregunto, ¿y en la tomografía no se ve el aire? ¿Cómo entran si hay aire? ¿Cómo entran con el endoscopio? Pregunto yo, ¿no? Y me contestaron, en la tomografía no había aire ni escape de aire. Pueden moverse en la tomografía. Sí se ve la endoscopía. Por eso es que después de la tomografía le ordenan una endoscopía. Cuando entra con el endoscopio, el médico, que es un médico de unos cuarenta y pico de años, es un tipo súper experimentado, o sea que no es que es un improvisado. No, no, los endoscopistas son tipos además que están acostumbrados a ver. Cuando el médico entra y le echa el aire habitual, el procedimiento habitual de la endoscopía, debe haber abierto la úlcera. Y esto fue probablemente lo que provocó el desenlace. ¿Qué pasó entre que entró, perforó, no perforó? Eso no lo sé. No saben todavía el causal de la muerte. Si fue realmente, se sabe que es el paro, pero te quiero decir, ¿qué provocó el paro? ¿Qué provocó el paro? Lo que no se sabe. Por eso la familia se presenta a la justicia. Sandra, pero no entiendo de todo este proceso, ¿dónde la familia vería alguna falencia? Bueno, claramente en la derivación a la endoscopía, entiendo yo, ¿eh? Yo no hablé con la familia. En la derivación a la endoscopía, sin tener preciso el motivo por el cual ella estaba con ese dolor, y que una opción podía ser lo del aire y el erema en el pancho. Ahora, Caínia fue muy claro a la mañana, cuando dijo, una endoscopía no produce nada malo, salvo que, y habló de hemorragia, haya un cuadro previo en el cual yo sé que la endoscopía puede empeorarlo. Bueno, pero ¿y cómo no van a saber que hay un cuadro previo? Es una falla demasiado obvia. El duodeno pega una vuelta, pega una curva. Hay una zona que es ciega, que no sabes qué puede pasar. Cuando le hacen la tomografía, no la ven. Cuando le hacen los estudios previos, no lo vieron. Ahora, no somos médicos. Claro, no somos médicos. Y no sabemos, lo que sí sabemos es que la familia no le sirvieron las explicaciones que le dieron. No está conforme en principio. Quiere una explicación mayor. Es que hubo una perforación. ¿Por qué? Claro que se pudo haber evitado la perforación. Claro que se pudo haber evitado. Este es el punto. La perforación derivó en el paro. ¿Por qué razón sangrado o no sangrado inmediato o inmediato? No lo sabemos. Ahora, lo que a mí me dan por hecho, y lo pregunté siete veces antes de salir al aire, es que no fue una complicación anestésica. Pero me lo dijo Fabián con absoluta claridad. No fue una complicación anestésica. Que fue la primera versión que circuló por todos lados, ¿no? Que era por un tema de anestesia. A mí lo que me dicen es que si perforás, no necesariamente, o sea, que no fue sangrado. Lo que a mí me dicen, que el informe todavía no habla de sangrado. No se sabe por qué le da el paro. Pero pudo haber comprimido algo el tema del aire y al comprimir paralizar alguno de los órganos. La verdad es que no soy médica y me cuesta mucho desde nuestro lugar y desde nuestra condición de violencia que ha afectado, somos llenas de gente por esto. Tengo datos nuevos. Tengo una copia de la parte policial. O sea, de la denuncia de Saco. Horas 2 y 20 aproximadamente, o sea, 2 y 20 de la mañana de hoy. Sí. Madrugada. Madrugada. Con eso me se confió, ya Enrique, que salió por otra puerta entonces. Aproximadamente 2 y 20 de la madrugada de hoy, Sandra. Sí. Se hizo presente en la seccional el señor Enrique José Saco, argentino de 56 años, pareja de... Quien el día de ayer ingresó a la guardia de la Trinidad, o sea, el lunes, entiendo yo, ¿no? Cito en Avenida Serviño 4720 para ser atendida por un dolor estomacal, por lo que decidieron comenzar a realizar diversos estudios desde el día lunes, desembocando en el día de ayer, 6 del 2, en una endoscopía, que al momento de practicarse la paciente, se descompensa, tiene una arritmia y un paro caro respiratorio, y se produce el deceso horas 17, aproximadamente, según lo tratado por su pareja. Esto aclara el tema de la hora. Claro. Y el tweet que vos viste, ¿de qué hora era? No, de las 3 o 4 de la tarde. Es una locura. Sí, es una locura. Como un tweet temprano. Pero acá dice la copia de la denuncia que el saco habla de las 5 de la tarde. A menos que al saco le hayan informado mal el horario del deceso. Bueno, es por ello que luego de haberlo consensuado con la familia y los directivos del nosocomio, se presentó a los fines de que... Ah, luego de haberlo consensuado con la familia y los directivos del nosocomio, dice la denuncia. Se presentó a los fines de que se investigue y a raíz de ello conoce la verdad del fallecimiento. Ante ello se efectuó consulta con el doctor Cosia, quien interiorizado de los pormenores del caso dispuso como primer medida y la más importante, la verdad de actuaciones caratuladas muerte dudosa, haciendo mucho hincapié en el secreto del sumario y que no se filte información. Para no topar hacer la investigación y realizar las diligencias de rigor para este tipo de hechos, cualquier otra novedad se informará. O sea, ¿cuándo pasamos de muerte dudosa a homicidio culposo? Cuando ella va a pedir investigarse, cuando va la misma anestesióloga a pedir que se la investigue. Claro, la anestesióloga pide que se la investigue porque la anestesióloga tiene seguridad que ella no tuvo nada que ver en todo esto. Eso va tranquilo. Eso es lo que digo yo. Vos te presentás y te autodenunciás cuando estás tranquilo, tranquila, pensando que hiciste las cosas bien. Es que de repente la anestesióloga fue una asesina por horas, ¿eh? Ojo, o sea, todo el mundo apuntaba a la anestesióloga. Fue tremendo. A mí me cuentan que lo que se está viviendo por esta zona es una trinidad. No lo vivieron nunca. No lo vivieron nunca, me dijeron. Una persona del área de comunicación, nunca vivimos una cosa así. Ahora, San, Tommy Soy, te hago una consulta. Teniendo en cuenta que la familia en un comunicado pidió, entre otras cosas, privacidad y respeto, pero sabiendas también de que Débora era una mujer extremadamente querida en el medio. ¿Crees que más allá de los resultados de la autopsia, la familia va a dar algún tipo de información, de data sobre el deceso, para echar un poquito de blanco sobre tanto negro? Mirá, no creo, Tommy. Si yo te digo el desastre emocional que es esta noticia, la mamá ya se les contó a Marco. La mujer perdió al marido, perdió a su hija. Los hijos están con el papá y con Merina Fleiderman, que es la esposa actual del papá de los niños. Están tratando de contener a los chicos. La verdad es que le están desbordados con la llamada de la gente, que por otro lado es afecto, es amor, es cariño, pero no pueden con la vida. Todavía no pueden asimilar como no lo podemos asimilar nosotros. Creo que está tan lejos, Tommy, la confirmación de la familia o que se ocupen de la comunicación. Me parece que si algo no quiere esta familia es que tener que dar la cara para nadie. A ver, entendamos... Nosotros no tenemos noticias de velorio, nada. A ver, entendamos un poco el cuadro de la situación. La familia está shockeada por la muerte de tu pareja, de tu mamá, de tu hija, de tu hermana. Una muerte inesperada, que no es lo mismo que una muerte. Una muerte inesperada. O sea, acá hay dos shock, la muerte e inesperada. Y además, algo más voy a decir. Nosotros sabíamos la calidad de persona de Débora, los que estamos acá en estas cuatro paredes. Pero vamos a ser sinceros. La repercusión social que tuvo el caso desde ayer a las 8 de la noche es impresionante. Es verdad. Sí, te lo dice cualquier editor de Internet. Es impresionante lo que la noticia... Evidentemente, lo querida que era y es Débora Pérez Volpin. Entonces, creo que la familia, y es absolutamente comprensible y entendible, no tiene cómo dimensionar esta... ¿Qué piensa la familia? Está tratando de saber qué pasó. Está tratando de seguir, de sobreponerse de este golpe tremendo. Pero está tratando de asumirlo. Yo creo que la familia todavía no puede creer lo que pasó. Y alguien decía acá, esto no pasó nunca. Alguien de la trinidad lo decía. Bueno, por la figura que era y es Débora. Esta es la historia. A ver, ¿tienen lo del tuit, chicos? Yo te digo una cosa, Javi. Estamos todos los que queremos, estuvimos cerca de Marte, de ella, los que elaboramos en la Paz, y esto queriendo saber cómo y de qué manera. Hay una comuna necesidad de acercarte y no podés hacerlo, ¿entendés? Porque la verdad es que la prioridad son los hijos, y está bien que así sea. Y estamos, y nos hablamos... Nos vamos a la trinidad y no a qué vamos a ir a la trinidad. Entonces, no tenemos nada que hacer. Ni siquiera hay todavía señales velatorios, ni de entierro, ni de nada. No hay forma de canalizar la angustia. Es que eso va a venir, claro, eso va a venir recién después de la autopsia y después de que se pueda disponer del cuerpo. Y mientras tanto, la sensación es impotencia. Impotencia de todos los que por ahí no lo pueden creer y no lo pueden explicar. Nosotros no podemos canalizar la impotencia ni la angustia, ni por dónde, ni cómo, ni qué hago. Imagínense, la familia, los hijitos, Fabián, yo perdí a mi viejo hace cinco años y no lo puedo... Y soy una grandota giluna de 42 años y cada movimiento que me pasa en la vida necesito de mi papá. Esa nena tiene 16 años, 16 años. Agustín tiene 19 años. Y esa madre, no era una madre cualquiera, esto es a mí lo que me esclosa. Esa madre era un hembrón, un minón, una madera... ¿Vos te das cuenta del momento en el que tenés que... Estabas pensando que ibas a cenar a la noche y tu cena de la noche se transformó en un señor que viene y te dice, pensón, ¿de va a valer a su mujer? Porque es así. La venamos en la legislatura. Es que el shock que le pasa a la sociedad me parece que tiene que ver con esto también porque obviamente Débora era muy querida, es una mina que nunca ha sido cuestionada, nadie le cae bien a todo el mundo, sin embargo de Débora yo no escuché a nadie hablar mal nunca. Pero además pasa en la sociedad que esto te demuestra lo frágil de la vida. Porque es eso, porque es una chica que un día estaba llena de proyectos, con sus hijos, con su familia, con su pareja, inexplicablemente se fue. Y además en uno de los mejores momentos de su vida porque estaba plena con su marido, con Quique Saco, muy felices, juntos, todo el tiempo compartiendo su amor y festejando en familia. Quique no tenía hijos, no tiene hijos y cuando ellos empezaron la relación, Débora ya era una mujer entrando en los 50, era una mujer con dos hijos adolescentes y para Quique era tal vez una posibilidad, la posibilidad de tener hijos. Y Débora dijo, no, yo ya estoy, yo ya estoy con mis dos hijos, estoy bien, estoy para otro momento de la vida. Viste que hay un momento en el que haces un quiebre y decís, estoy en otra etapa. Y el amor de Quique, perdón, el amor de Quique por ella hizo hasta resignar su condición de padre, la amaba tanto que condicionó su deseo en función de estar a su lado. Y los hijos de Débora pasaron a ser casi los hijos de Quique, tan importante el amor entre ellos. Con lo cual para este hombre no quiero ni pensar lo que está viviendo. Y para Sanalo, que vos rescatabas esta mañana, para la mamá de Débora, ella en un periodo muy cortito de tiempo perdió a su compañero toda su vida, que era Aurelio, y ahora pierde a su hija, ¿no? No, esto es un desastre. Esa mujer, no quiero pensar en ella, esa mujer no sé cómo va a salir adelante, no creo que tenga muchas ganas de nada. De hecho, no, no, eso es una mujer grande, el chico perdió a su hija de 50 años, e insisto con esto, perdónenme que insista con esto, pero hay personas y personas en la vida. Débora era un minón por donde la miren, entonces esto es lo que más duele a veces, ¿viste cuando decís? Pero es injusto por donde lo miren, eso me mata, es injusto por donde lo miren, por donde lo piensan. Sandra, Angie Valvianis hoy, vos sos un minón también y siempre te estás fuerte y envalentonada y esta mañana te vi rota. Después del shock, ¿cómo se te acomoda la estantería? Porque estas cosas... No, todavía no se me acomodó, es como que me paro una tristeza tremenda, yo no soy fácil de llorar, Fabián lo sabe, yo no me quiebro. Yo soy una mina que siempre sale adelante y le pone el pecho y le pone actitud y no me dejo siempre, no me dejo emocionar demasiado ni me dejo llevar por las emociones porque eso es, bueno, bueno, hay que seguir, hay que seguir. La verdad es que estoy, no sé cómo se siente, estoy embargada por la tristeza, es como que no puedo salir de este lugar, pero no puedo, quiero, ¿me entendés? Pero no puedo salir. Pienso en los chicos y pienso en la injusticia y pienso en todo lo que ella quería hacer y creo que tiene que ver con la cercanía, somos todos contemporáneos y vos decís, pucha, ¿qué pasó a ella? Dejó dos nenes, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, esto es un flash, la vida es esto, hoy estás, mañana no, y aparecen esas frases hechas, viste, que todo el mundo dice, pero que acá cobran vida y toman realidad, vos decís, ah, era eso, viste la cantidad de veces que dijiste, hay que disfrutar el aquí y ahora, ok, acá lo tenés. Esas frases de autoayuda que empiezan a tener sentido. San, te veo mañana, besos gigantes, chau. Besos, fa.